En este primer módulo vamos a abordar asuntos relacionados con la teoría musical. Toda persona que esté en un proceso formativo debe tener claro unos fundamentos básicos. Uno de ellos es, usted debe y tiene que conocer la materia prima de la música. ¿Cuál es? Pues maestros, el sonido y el silencio. Hoy se habla de un tercero que es el ruido. Sin embargo, pues para efectos de ser más prácticos vamos a abordar el estudio del sonido. Sonido musical. Y en contraste, pues vamos a encontrar los silencios. Silencio. Ahora, alguien se preguntará, bueno, en resumen, ¿qué es el sonido? Pues sencillamente diríamos que el sonido es la vibración de los cuerpos de la materia. Cuando yo estoy hablando, mis cuerdas vocales vibran. Se produce el sonido. Cuando yo toco un piano, se produce el sonido. Cuando tocamos nuestra guitarra y rasgueamos, acá se produce el sonido. Entonces, en síntesis, el sonido y el silencio, digamos esos dos, podríamos decir que son la materia prima de los músicos. Con base en esto vamos a hacer música. Lo contrario del sonido, pues es el silencio. El silencio es la ausencia del sonido o la pausa, ¿no? Pues digamos que silencio absoluto, eso es muy relativo. Y, en fin, estos sonidos los vamos a representar gráficamente en la música cuando abordemos el estudio de las notas musicales, las figuras de duración, etc. Lo mismo con las figuras de silencio, ya los, más adelante ya les voy a comentar. Entonces, es muy importante, muy importante que conozcamos, digamos, de entrada, la materia prima de los músicos. El sonido y el silencio. Recordemos que el sonido tiene unas cualidades o unos parámetros. ¿Alguna vez estudiamos en bachillerato estos asuntos relacionados con la acústica? Vamos a recordarlos. En primer lugar, hablemos de la duración, duración del sonido. Duración. Hablemos de, en segunda instancia, altura del sonido. Ya los vamos a explicar. En tercer lugar, hablemos de la intensidad del sonido. Y, finalmente, hablemos de el timbre. La tímbrica, el timbre. Muy bien. ¿Qué es eso de la duración del sonido? Cuando hablamos de duración, obviamente estamos hablando de tiempo. Es decir, desde que un sonido comienza hasta que un sonido termina. En síntesis, la duración del sonido es una cualidad que nos indica si un sonido es largo o corto. Voy a emitir en la guitarra un sonido relativamente, digamos, largo. Por ejemplo, voy a hacer un rasgueo con la nota La. Viene que se prolonga. Ahora, ese mismo lo voy a tocar en una forma muy corta. Ese es algo muy básico. Ahora, alguien se preguntará, ¿cómo se representa la duración en la música gráficamente? Para ello, vamos a necesitar convencionalmente unos signos y símbolos. Vamos a repasarlos. Más adelante, los vamos a estudiar detenidamente. Pero, creo que todos conocemos estas figuras. La redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, fusa y semifusa. Son siete figuras que representan la duración del sonido. Bien, más adelante las vamos a estudiar. Entonces, miren algo importante. El sonido está relacionado con los elementos constitutivos de la música. Digamos que hay varios, pero fundamentalmente hablamos de tres. Mencionemos, en primer lugar, el ritmo. El ritmo musical. Segundo, la melodía. Y, en tercer lugar, la armonía. Bien, entonces, miren esto. La duración del sonido nos lleva hacia el primer elemento constitutivo de la música. ¿Cuál es el ritmo musical? Esto está relacionado, ¿no? Más adelante ya les voy a explicar qué es esto. De ritmo, melodía y armonía. Pero usted tiene que tener claro esto. Esto es lo primero que se estudia en la música, el ritmo y probablemente lo primero que pudo haber aparecido. Como segunda instancia, tenemos la altura del sonido. ¿Qué es eso de altura? Es una cualidad, un parámetro que nos indica si un sonido puede ser alto, alto o bajo. Ahora, en música, a los sonidos altos, vamos a llamarles agudos, agudos. Ya los vamos a explicar. Y los sonidos bajos, vamos a llamarles graves. Entonces, digamos que vamos a hacerlo con el piano y con la guitarra. En el piano, hacia la derecha, si yo toco un sonido, esto es un sonido agudo, o sea, alto. Hacia la izquierda, van a hacer sonidos bajos o graves. Mírenlo acá. Ahora, hay otro registro que es en la mitad, sonido medio. Estos son los planos sonoros. Altos, medios y bajos o graves. Como este es un curso de guitarra, pues obviamente vamos a aplicarlo a nuestra querida guitarra. Observen, escuche este sonido. Escuche este sonido. Sobreagudo, ¿no? Ahora, yo los invito para que discriminen tímbricamente, ¿no? Las alturas de los sonidos. Observen este contraste. Ahora, si yo toco, por ejemplo, un bajo, entonces es muy importante que usted ya vaya diferenciando, discriminando, identificando las alturas de los sonidos. Entonces, por ejemplo, esto será un sonido agudo. Esto será un sonido grave. Entonces, generalmente, las voces humanas, las damas, las voces femeninas, tienen un registro agudo y generalmente los hombres, las voces masculinas, tenemos un registro, digamos, medio grave. Eso no quiere decir que habrá tenores que cantan un registro por acá, un do de pecho, ¿no? En fin, son excepciones, pero las hay. Bueno, entonces, algo muy importante. La altura del sonido nos lleva hacia el segundo elemento y tal vez uno de los más importantes en la música. ¿Cuál es? La melodía. Melodía. Miren acá. Ya lo vamos a explicar, pero digamos, para ir entrando en contexto, una melodía es como una sucesión de alturas, ¿no? Es una sucesión de sonidos con diferentes alturas. Por ejemplo, vamos a tomar... Las melodías, recordemos que pueden ser vocales, o sea, cantadas por voces humanas, o instrumentales, o sea, tocadas por algún instrumento, por la guitarra, por el piano, por un violín, etc. Creo que todos hemos escuchado una melodía que dice... Sol, 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 Do, Si, ¿cierto? El cumpleaños, ¿no? Ahora, esto mismo yo lo voy a cantar, digamos, un pequeño fragmento para que usted vaya identificando qué es la melodía con relación a las alturas. Entonces, yo aquí lo que hice fue... Sol, Sol, La, Sol, Do, Si, ¿cierto? Dice... Sol, Sol, La, Sol, Do, Si... Estas alturas nos llevan hacia la melodía. Entonces, voy a cantar, por ejemplo... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti... Bueno, pues aquí estoy cantando la melodía de la canción titulada Cumpleaños Feliz. Entonces, miren lo importante de saber las alturas en la música. Un tercer elemento es la intensidad del sonido. Cuando hablamos de intensidad, pues, obviamente hablamos de la intención, con que ejecutamos un sonido. Esta cualidad del sonido nos dice que vamos a identificar los sonidos fuertes o débiles. Algunos le llaman suave o piano, en fin. Pero lo importante, y perdónenme, quiero hacer lo más sencillo posible para facilitarle su aprendizaje, es que ustedes entiendan esto, la intensidad, es decir, cuando vayamos a... Por ejemplo, miren que voy a tocar suave el cumpleaños que acabamos hace meses. Yo lo toco así... ¿Cierto? Ahora lo voy a tocar fuerte, ¿no? Cumpleaños feliz... Ahora piano. Cumpleaños feliz... Entonces, su orejita ya debe estar bien adiestrada para ir identificando, pues, las cualidades del sonido. Finalmente, hablemos del timbre. El timbre es lo que en música conocemos como el color, ¿no? El sonido particular, característico de un instrumento, de una voz humana. Entonces, digamos, usted está escuchando una pieza musical en la radio. Entonces, usted escucha... Usted dice, ¡ah, ese es un trombón! Entonces, usted identifica el color, el timbre del instrumento, ¿no? Usted lo está viendo, pero identifica, lo reconoce por el timbre. Entonces, el timbre es como el sonido característico, peculiar, particular, de un instrumento musical, de una voz humana, no sé, cualquiera. Si pasa un avión, usted dice, ¡ah, ese es un avión y no es un tren! Bueno, reconoce el sonido particular de esa fuente. Entonces, en resumen, tenemos algo muy importante que todas las personas que estén en un proceso formativo, pues, a nivel de iniciación, quiero decir, debe conocer como fundamento la materia prima de la música. Entonces, el sonido y el silencio. Por ahora no vamos a abordar el ruido, ¿no? Estos dos elementos son suficientes para que usted tenga, pues, un concepto, una idea de cómo abordar el estudio de la música.